Así como la semana pasada la señal de cable estuvo de lujo con el estreno en HBO de la película Sólo los valientes de Joseph Kosinki, hoy y mañana le corresponde al canal Cinemax. Esto porque justo para disfrutar de un excelente programa doble en la comodidad del hogar este canal estrena primero hoy a las 5 horas la ganadora del premio del Jurado del Festival Internacional de Cannes en su edición 2016, Dulzura Americana, filme dirigido por la cineasta. Británica Andrea Arnold, de quien en este mismo espacio recomendamos en su momento al estar disponible a la renta en videoclubes en el formato de Blu-ray y DVD su segundo largometraje, Feast Tank, del 2009, donde actuaba el hoy reconocido actor Michael Fassbender. Pues siguiendo en la línea de aquel filme que giraba alrededor de una joven de 15 años cuya vida cambia al llevar a la casa donde vive con su madre al nuevo novio de ella, Dulzura Americana. Da seguimiento a la vida de Starch Sassalane, quien uno de los tantos días que se pasa siendo la niñera de sus dos hermanos menores mientras su madre los ignora a todos ellos, al ir a un supermercado del pueblo norteamericano en el que vive es abordada por un joven desinhibido de nombre Aixi Alabeouf quien forma parte de un grupo de jóvenes que viajan a lo largo de la Unión Americana vendiendo suscripciones para revistas. Cuando el joven le coquetea y le ofrece ser parte de ese grupo, la joven no lo duda dos veces, va y le deja a su madre a sus hermanos salvar en que se está enfiestando y se lanza a la aventura con este joven a través de cuyas experiencias en medios de fiestas salvajes, acciones ilegales y el encuentro del primer amor enfrentará la inevitable madurez. Por otro lado, mañana en el mismo canal, con dos transmisiones durante la mañana y la tarde tenemos la película biográfica, El hombre que conoció el infinito, Matt Brown, 2015, misma que es protagonizada por el actor inglés, The Patel, quisiera ser milionario, un camino a casa, personificando al pionero de las... Matemáticas de origen hindú, es Rinibasa Ramanujan, quien a principios del siglo pasado logra salir de una vida de miseria en Madras, India, gracias a su fe y perseverancia en explorar el infinito matemático primero en forma intuitiva para después con el apoyo de a un académico inglés de las matemáticas como G.H. Hardy, el ganador del Oscar Jeremy Irons, dejar un legado cuya estafeta posteriormente tomaron genios como Stephen Hawking. Pero el camino hasta llegar a ese punto no será nada fácil, ya que aunque por su destreza con los números logra en forma inicial tener el apoyo como contador de un hombre de mayor estatus social y económico en la comunidad hindú, A pesar de convencer en un principio al mencionado mentor académico el entorno social e institucional de Cambridge es adverso casi en su totalidad por su origen hindú, por lo que en ese sentido pudiera equipararse al calvario que sufre el mencionado Stephen Hawking durante sus estudios, aunque aquel por su discapacidad física, no tanto por la discriminación racial y social de la que él es víctima. Complementan el reparto otros primeros actores británicos como Toby Jones, Jeremy Northam y Stephen Fry, entre otros comentarios a alfredogalindo.com, twitter, alfredogalindo.